Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Volvido a la normalidad porque estuve con mal humor yo comí caldo de puchero que tiene un sabor soberano en el país yo tomo un chiquito un jugo de naranja y ya doña cita a ver, ¿qué dice Frank M.G.? a ver 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 es decir, mirá, primero vemos a todo el plantel de Racing subiendo a su avión aprecia los nervios de este chico y yo, y yo, ¡qué lindo día! le voy a preguntar a cada uno cuáles son sus expectativas y después vamos a mostrarles videoclips cortitos ¡qué lindo día! yo creo que va a estar la bailanta muy buena con Cacho Castaña ¡qué lindo día, che! y creo que lo vamos a pasar bien va a ser un buen partido no, creo que lo vamos a pasar re bien bailando que esto y lo otro no, no, lo creas de ti ¡vamos, vamo, loco! ¡vamos! la verdad que fue un partido duro, un partido trabado Me costó mucho salir de la noche Disfrutar, nada más que eso Que lindo día, che Yo no voy a pasar valor Y esa partillona Te voy a meter el caramelo Recuerda que el fan rock es que le iba a pasar mal, wey Que llueve y me viene el día a día Bueno, yo les quiero mostrar lo que hay en el techo Me hace acordar mucho a Yerasa, me va a sacar una foto Ya está chamullando Que lindo día, che Ya van a ingresar todos los equipos Que lindo día, che Estamos viajando con los Andes Así que si se cae, ya saben a que compañía iniciar Estamos acá, es una noche soleada Y Ido tiene un mensaje para todos Que lindo día, che Ido, mirá que esto es refrigeradoras, no nos sirven refrigeradoras Comida, comida Marilu, Marilu, Marilu No Aquí hay 777 Estamos en el tren Estamos en el tren del amor Estamos en el tren del amor Estamos en el tren de la fantasía Estamos en el tren del amor Mirá como está la mesa ¿La ves como está la mesa? Está toda mojada la mesa Digo, voy a apoyar el vasito ahí Seguro que cuando apoye el vasito agarra una turbulencia Dicho y hecho, una turbulencia de la co... Estamos aquí en Mariloche City No hay más No hay más Digo, gracias a todos a todos Les voy a mostrar mi habitación Que lindo día, che El ruidito Ido, Ido Escuchá Que lindo día, che Me toco 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 No sé qué ¿Podés? Lo vi en ellos, es el notario. ¿Qué dice que? Lo vi dice ellos, es el notario. Señor, vuelve a la cama, por favor. Mariela lo despierta a las 7 de la mañana o lo dejó durmiendo? Horrera. Horrera. ¿Cómo durmiendo? Cien. Buenas noches, señor. ¿Estás bien, Nido? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué estás mirando? Nada. ¿Qué estás mirando a la sábana? No me lo arruino. ¿Y qué estás haciendo? Mirando las otras sábanas. ¿Qué pasa con la sábana? ¿No viste que hay un montón de sábana, bludo? Te molestan las sábanas. Sí. ¿Querés que te ayude? No. Bueno. Si no es el tipo de... El tipo de sábana o de juego, es lo mismo. Sí, vos... Mirá. Vos cerrá los ojos. Ido. Cerrá los ojos. Ya se te va a pasar. Yo le dije un montón de sábana, bludo. Es medio mal. Tiene que ver. ¿Y el tipo de sábana que te da, bludo? ¿Te molestan las sábanas? Sí. ¿Qué querés? ¿Te saco las sábanas? No. No quiero nada. Tírate en la cama y dormí así nomás. Después se lo ordenan. Voy a apagar la luz y listo. Dale. Ahora te la apago. Dale. Ahora. Ahora. Ahora la apago, ahora la apago. Ahora. Ahora. Ya terminé. Pero qué lindo día, che. La bienvenida a todos, amigos y amigas. Estamos acá en la isla de los... De los Turros. Escuchame. Oh. Qué galletita. ¿El galletita querés? Mirá, eh. Ahí te voy a meter la galletita para el culo, hijo de puta. Ya te voy a meter la galletita. Ahora. Ahora. Jajaja. Comen papá, puto. No, la concha. Tomá, dale a mi cama, ah. Encima con la música clásica. ¡Papá, puto! ¡Papá! Y, no, la, 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 la! ¡Ay, no, la, la! ¡Ay, no! ¡Ay, no, la, la, la! ¡Ay, no, la, la, la! Ay, mamá, parlo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Papá! No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué te llamas? ¡Papá, qué... ¡Papá! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué es el final del trabajo con el Guadilo de Chaltovido? ¡Hijo de puta! ¡Chala! ¡Corre! Estoy hecho pija, boludo. Me voy a la mierda. No quiero irme. ¡Vamos a la mitad! ¡Vamos a Guadiloche! ¡Vamos a Guadiloche! Muchas gracias por los momentos vividos. Y bueno, me voy. Estoy acá, aguardando, embarcando. Por acá está el avión en el que me voy. Si se cae, este es el avión. Si se cae. Y si no se cae, mejor. ¿Expectativas para el viaje? ¿Qué viaje? La verdad no va a estar todo bien. Si morimos, morimos. Seguimos bien el avión. ¡Qué lindo día, che! Saludos. Saludos. Hay que entrar al avión, che. ¡Qué lindo día, che! Excelente viaje. Muchas gracias por todo. Saludos. Gracias, gente, por todo. ¡Gracias, gente, por todo! ¡Baza! Chau, avión. Nos vemos. El próximo. Y la vuelta a casa. Que le intente, che. ¡Vale, puchos! No se volvamos. No se volvamos. No podemos morir. No podemos morir. Porque no lo jamás morir. No podemos morir. Se despide Maimí Flecaio Te habla Y chau Hasta la próxima